Lo que antes era un campo de béisbol, hoy se encuentra completamente inundado. Solo queda rastro de la pizarra del marcador. Violentos e incontenibles torrentes mientras que las lluvias no dan señales de parar en un desastre natural que ha dejado tres muertos. El alguacil del condado de Boulder no se mostró esperanzado. Este evento no ha terminado. Está lejos de terminar. Continúa empeorando. La ruptura de un dique causó inundaciones que alcanzaban los nueve metros de altura. Las aguas se llevaban por delante todo lo que encontraban en su camino. Este hombre en esta residencia desesperadamente pedía ayuda. La mañana del viernes, cientos de habitantes en la localidad de Lyons estaban atrapados. Vecindarios completos rodeados por agua. Y más momentos difíciles de presenciar como este donde un hombre quedó atrapado en su auto cuando la vía colapsó. Los rescatistas hacían todo lo posible para salvar a la persona que pasó una hora bajo el agua. Consiguió una parte no inundada con aire y estaba sentado respirando por allí por un tiempo hasta que el equipo de rescate llegó hasta él. El presidente Barack Obama declaró estado de emergencia en Colorado, liberando así fondos y ayuda para aliviar este desastre. Desde Washington, Alberto Pimienta, para La Voz de América. Gracias por ver el video.